¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Primulo! ¡Primulo! Voy a pasar, me llamo la izquierda ¡Pírenle, mírenle! ¡Pírenle! ¡A mí! ¡Una vez, una vez! ¡Primulo! ¿Qué es lo que hizo esto? Bloque de organización de Cuesta Blanca, Liga Populares, Fuerza Juvenil Dominicana, FJD, FJ14, Asociación de Empleados Universitarios de aquí del Recinto, Gua, San Francisco de Macorís, la Corriente Académica Roberto Duvergier, el Comité de Defensa del Sector de Manamirabal, el Movimiento Dominicano por la Unidad, el Movimiento de Lucha Flu, y el Falpo, que no es de la parte de Raúl. Hemos decidido, desde el día de ayer en el campamento, llamar a 24 horas de movilizaciones en esta ciudad de San Francisco de Macorís, cosa que se ha estado realizando hasta el momento. En la tarde de hoy, a las 4 de la tarde, hemos decidido, junto con el grupo de sacerdotes G del Cámara, llamar a toda la sociedad franco-macorizana para que se sume junto a nosotros y que hagamos un recorrido por todo San Francisco de Macorís, partiendo de la Libertad con Duarte, con el objetivo de sensibilizar la población y que todo el que tiene el deseo de participar, de aportar y de protestar para que Loma Miranda sea declarado parque nacional, lo haga. Por tanto, estamos invitando a toda la sociedad franco-macorizana a darse cita a las 4 de la tarde en la Libertad con Duarte, para que todos marchemos en bicicleta, en motores, en camioneta, a pie. Lo importante es mandar un mensaje contundente al Presidente de la República de que no estamos de acuerdo con el hecho de que él no promulgara Loma Miranda como parque nacional. Entendíamos que esto ya estaba desfasado, que siempre que requerían a los dirigentes populares que somos públicos, que damos la cara, era llamándonos nosotros a ver qué situaciones nosotros tenemos en contra de la justicia y responder ante esto. Nosotros decimos que hemos vuelto a los 12 años, lo hicieron en Salcedo, lo están haciendo en San Francisco, lo van a hacer en otro pueblo porque este pueblo ya ha decidido que vamos a seguir protestando en la calle, donde sea, para que Loma Miranda no sea explotada. Y ante esto estamos prestos a cualquier condición, no tenemos miedo, estamos en la calle y seguiremos luchando por este pueblo. Bueno, alegando de que nosotros estamos armados, de que tenemos armas aguardadas y que las pretensiones de nosotros en la movilización es matar policías y es mentira, queriendo confundir la población. Y nosotros sabemos que lo que nosotros reclamamos son derechos constitucionales que nos permiten reclamarlo a las autoridades competentes. y America es una ciudad de España. Bienvenidos a la ciudad de México, y entreguince el año el año se sale. Y en mi parte de la ciudad de México, la ciudad de México, que nos permiten hacer en la calle, Gracias.